Los integrantes de Piso 21 señalaron que buscan dejar huella como lo ha hecho una reconocida banda británica. Queremos ser los Rolling Stones latinos porque este sueño no empezó como alguien que nos puso, nos dijo, vea, este, canta esto. No, no, nosotros primero fuimos amigos. Y si no hubiera sido por ellos, si nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos, no estaríamos aquí porque no sabíamos qué más hacer en la vida. Y hemos aprendido a crecer juntos como hermanos, somos muy abiertos a la hora de la parte creativa, que es lo más importante. La agrupación desea seguir en el gusto del público con sus temas. Tenemos mucha ambición de muchas más cosas, aquí no paran nuestros sueños, pero sí, sí hay veces es bueno detenerse y mirar para atrás y mirar hace 10 años los niños, porque éramos casi los niños que empezamos juntos con este sueño, sin nada más que dos guitarras y que dos canciones por ahí que teníamos escritas. Y es gigante lo que hemos logrado, lo que un grupo pequeño de personas tirando para el mismo lado pueden lograr. Entonces la invitación es, sobre todo a los jóvenes, a que sueñen, a que agradecerles por creer en nuestros sueños, pero sobre todo que crean en los de ellos mismos. Recalcaron la gran amistad que tienen con Maluma, con quien empezaron su carrera hace varios años en Medellín, Colombia. Y tener ese tipo de hermanos en la industria es de valorarse bastante, porque a pesar de ser una industria como tan abierta, son pocos los amigos que tú tienes, en verdad que tú puedes llamar amigos y estamos bien agradecidos de poder compartir este momento y ojalá en algún momento y la vida nos permita poder devolver todo esto a su carrera de alguna forma y estoy seguro que así va a pasar. Comentaron que esperan trabajar con varios intérpretes mexicanos. De Luis Miguel, de Armando Manzanero, de Vicente Fernández, el mismo Julián, música de banda. Sería muy interesante algún día poder como llegar a hacer algo así. Bueno, Calimba, Maná, Camila. Y nos revelaron por qué se llaman Piso 21. Bueno, el Piso 21 es un lugar en Medellín, es la terraza de un edificio y allá nos conocimos, allá nació la amistad. No solo fue cuestión de una fiesta, fueron varios encuentros. Después de esa primera vez que nos reunimos a Guitarrera allá, fueron casi dos meses de ir a ese Piso 21 a crear canciones, a estar con amigos, con amigas, a soñar. Lo que hace uno a los 17, 18 años cuando está saliendo de aquí es preparatorio, del colegio, pues la preparatoria es de la universidad y tiene muchos sueños y mirábamos la ciudad y soñábamos con pegar las canciones en la ciudad y ahora ver lo que está pasando es increíble. El Piso 21 es en honor a ese lugar que nos vio nacer, que vio nacer una amistad y nuestras primeras canciones. Brilla como el sol, Harry Márquez.